Nos toca hoy albergar una propuesta que son los encuentros culturales rionegrinos que se van a desarrollar en el próximo mes y que es un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura de la provincia, que nos va a dar la posibilidad de que niños, jóvenes y adultos mayores se pueden acercar a través de distintas actividades ligadas a la cultura. Esto es muy importante porque hace años estos Juegos estaban justamente relacionados a lo deportivo y han podido reforzar su identidad cultural siendo encuentros culturales rionegrinos. La fundamentación es reconocer el valor de arte como posibilidad de transformación social y ya estamos inscribiendo en la Subsecretaría de Cultura a grupos de escuelas secundarias y grupos de la comunidad que puedan sentirse motivados en las distintas áreas para acercarse a compartir esta cantidad bien compleja del encuentro que va a brindar muchos espacios que ahora se nos van a detallar en las áreas de educación plástica, audiovisual, música, teatro y danza. Repito, escuelas públicas, escuelas privadas y grupos comunitarios pueden entrar en la página web de Bariloche.gov.ar encontrar ahí las bases para poder anotarse y realmente estamos teniendo ya los primeros acercamientos de jóvenes entusiasmados que participaron el año pasado y han sido los principales replicadores de la experiencia para que otros compañeros se acerquen. Y también una mención especial a los adultos mayores que el año pasado nos han honrado con sus actividades. Se pueden inscribir en tres categorías Sub-15, Sub-18 y adultos mayores. En las disciplinas que también están detalladas en el reglamento pero que incluyen danzas tradicionales y no tradicionales mural, historieta, humor gráfico, rap, hip-hop, freestyle, canto solista, pintura, teatro, video, artesanías. La instancia local se va a desarrollar en nuestra ciudad en la Escuela de Arte La Llave los días 3 y 6 de julio desde las 9 de la mañana y luego van a participar en la instancia regional y la final. Les repito que las bases, los reglamentos y los formularios están todos disponibles en la página del municipio.